Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos para todos. Ya estamos en la hora del almuerzo, pues aquí está mi tía Toñita. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde y feliz viernes también. Así es. Cuídense y saludos y también saludos para todos los nuevos que están con nosotros. Así es. Bueno, ahí está Magalí también. Hola amigos. Bueno, y allá está Yasmin también. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos. Buenas tardes, Dayana. Hola Dayana. Dayana y Dayanita. Las dos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno. Se encuentren muy bien. Pero ese día de hoy sí ya pueden salir afuera. Solo como las 11 en adelante, como las 2 de la tarde, ya pueden estar afuera. Porque ya después en la tarde como que se pone algo frío el clima. Entonces, hasta porque hay sol, por eso estoy aquí. Y todavía las chicas, hoy sí quiero ver cómo cocinan la comida y lo que sea. Solo ves que aislar no puedo. Sí, así es. O sea, sí tal vez se puede, pero como la nena... Y también le hace mal el fuego. El fuego algo así, entonces, mejor lo sentaron aquí. Sí, porque cuando uno cocina lo que pega es esto, el estómago. Entonces ahí está la cesárea y calienta el estómago y se le puede madurar. Eso. Sí, es cierto. Bueno, y ahí está lo del cuisquil también. Sí, ahí como muchos comentarios vimos ahí que ella puede comer su caldito de pollo. Como dice, me aburría. Uno se aburre comer solo verdura, verdura. Sí. Pero es bueno también por la dieta. Sí, por la dieta. Tiene que llevar la dieta igual porque si uno... Solo porque ya fui a sacar los puntos ya me voy a poner a comer y darte. Ya se siente muy, muy que puede comerte todo, pero no. Más adelante salen conclusiones. Sí, es cierto. Me dijeron que estaba en la dieta, pero tampoco voy a pasarme de la línea de la dieta. Porque si no se me va a empeorar la cesárea, entonces es mejor que de unida que pasen otras cosas. Sí, así es. Muchos comentarios vimos ahí que dijeron que sí, Dayana ya puede comer su caldito de pollo con verdura. Ajá. Ya ahora dijo, pues aquí lo estamos ya preparándolo. Preparándolo. Su caldito de pollo con verdura. Sí, así es. Todo lo que es el pellejo. Lo que es la gordura. Ajá, porque lo que es el pollo amarillo trae mucha gordura, entonces se le tiró todo esto. Sí, eso así es. Bueno, ahí está la ollita también, ya está hirviendo. Solo falta que se cosa bien el pollo, después de dejarle caer lo que es el whisky. Sí, para que tenga sabor lo estamos echando... Sopa maler. Sopa maler. Porque solo de esto está comiendo Dayana. Sí, solo eso. Porque esto es que solo trae, solo lo que es el cilantro nada más. Ajá. Y en cambio hay otras que venden que es la Maggi y trae mucho lo que es cebolla y ya. Sí, porque yo me he dado cuenta que cuando uso algo así, fideo, salgo así en caldito y le echo la Maggi, salió diferente. Sí. Y cuando le echo la Maggi, una vez probé hace la Maggi y salió diferente también, diferente. Tiene menos. Ajá. Sí, así como la bañaron, pues está bien dormida. Ajá. Pero la lámina cuando se calienta, el mundo hace mal también. Más calor. Si echas agua a la lámina, más. Ajá, peor. Y echas un poquito de agua a lo que es el suelo de adentro, ya refresca un poco. Sí, levanta. Ah, sí. Aquí nosotros ya estamos demostrando que sí le agarramos los consejos que ustedes dan, que... que Dayana ya puede comer el caldito de pollo, pues... Algunos dicen ahí, ya aburren con lo mismo, dicen. Ahorita grabamos este porque... porque muchos comentarios vimos que Dayana tiene que comer su caldito de pollo. Con verduras. Por eso que aquí estamos nosotros enseñándolos, ¿verdad? Para que ustedes también que comprendan también. Sí. Hay comentarios ahí. Ok. Ya aburren con lo mismo, solo con Dayana, eso. Ah, pero... No es lo mismo, ¿verdad? Sí. Estamos cumpliendo lo que están pidiendo, ¿verdad? Ajá, es muy cierto. Es como están pidiendo que le dieran eso, entonces lo estamos cumpliendo lo que ellos están mandando en los comentarios. Sí, para que miren también que ellos su comentario lo tomamos en cuenta. Sí. Hay bastantes personas que preguntan con la bebita y la bebita y Dayana. Hay muchas personas que le tienen mucho cariño, nos tienen mucho cariño a todos. Lo comprenden. Y lo comprenden y hay personas que no. Porque no sean, no somos moneditas de oro para que les vengan a todos. Es muy cierto. Eso es cierto. Pero como que uno viva feliz, suficiente. Sí, no les importan los demás. Sí. Eso es vivir la vida. Porque muchos de la gente, nuestros espectadores dicen que si hacemos caso, nos ponemos a pensar todo lo que nos dicen, más bien nos bajan el autoestima, es mejor seguir adelante y no tener atención. Sí, eh. Así. Se quita el ánimo. Ajá. Se quita el ánimo. Sí, pasamos nosotros a eso que sí le importamos de que nos critique y nosotros vamos a responder. También las personas también van a responder otra cosa. Es más que más leña le estoy echando al cuero. Ajá. Bueno, ahí van a echar lo que... Bueno, ya se lavó nuevamente lo que es el whisky y se va a echar a la olla ya. Para su caldito de Dayana. Ay, qué rico, miren. Y en cuadro. Porque este hoy ya está saliendo. Sí. Y como en cuadritos lo hicieron ahora, ¿verdad, el whisky? Ah, sí, hay que hacerle de otra moda. Sí, no lo mismo. Otro estilo. Otro estilo. No, pues ya le agradezco a ellas también porque están atendientes a mí. Ah, sí. Porque yo no tuviera nada, yo hiciera las cosas yo misma. Así, como no puedo, entonces le agradezco a todas las personas que se han preguntado por mí, que como estoy, todo eso, ¿verdad? Yo sé que las personas que están juntando a mí, se agradezco bastante a usted y a ellas, a las chicas que siempre me van a apoyar. Y pues, yo sé que no es nada fácil, pero solo es un rato nomás y ya pronto voy a poder hacer yo mis cosas solas. Así es. Pero no creas, porque siempre vamos a estar atentos a decir. Sí, es muy cierto. Aquí no estás sola. No, solo la comita, dijo. Como dijo un refrán, no vas a estar sola. Aquí ya estamos nosotros para apoyarte. Sí, porque como va creciendo la bebé, va molestando más, no le va a dejar así determinada. Entonces ella se va a entretener con la bebé y no va a poder hacer la alimentación de él. Así es. Y así vas a ir con él y teniendo lo vas a tener de él. Ajá, le vamos a ayudar también a Daisy porque aquí en la familia todos, se cae uno, todos ahí para levantarlo. Cierto. No se queda caída. Ajá. Porque en la familia no llueve. Sí, así es. Estamos empezando, estamos de beso. Bueno amigos, ya se coció lo que es la comida. Ahorita la van a sacar. Así es. Ya quedó rico, sabroso. Ya hoy sí para Dayana. Solo falta que ya venga porque tú estás viendo las niñas. Sí, las vas a recostar. Ah, ya ves. Eso. Hoy sí vas a disfrutar un caldito de pollo, Dayana. Ay, mira. Tienes tiempo para comer, bueno. Sí. Sí, ahí está. Solo verdura. Con verdurita, ven. Deliciosa. Ahí viene Dayanita. Que la voy a acostar. Ay, ay. Sí, porque pesa. Sí, ya pesa. Tu cabecita es la que pesa, madre. Y ahí está lo que, la tortilla. Ajá. Ahí está también la tortilla, la van a poner a dorar. Sí, vas a acostar. Ajá. Ajá. Para ella. Para ella. Porque así es lo que le recomendaron a Dayana, comer tortillas tostaditas. Sí. Sí. Y me valía para tragar los platos, ¿verdad? Sí, así es. Ya me gané. Sí, donde estamos nosotros. Donde siempre va. Donde siempre, donde compramos. A ver, no sé, no le tantean ahora lo que es la masita Porque Esta tortilla amanece otro día, están buenas Porque hay gente que la revuelve con maseca Un poco de masa, un poco de maseca Y los sacan bien cocido Sí, también porque hay una tortillería también Que ya vende tortillas lo que es ya hasta chuca Y así no pasa, ni con ninguna comida Así se dio ayer, fui a comprar tortillas y ya estaba chico la tortilla Y así lo venden ¿Quién va a querer entrar a la tortillería? A la otra vez ya no te van a comprar Sí, las personas no se nos dan cuenta ¿Con una sola vez? Porque mira donde uno aleja la tortillería Ajá No, es de que dice, ahí está la otra tortillería Puede estar una a la par, pero ¿Quién tortea? ¿Quién tiene más calidad de producto así? ¿Quién tortea mejor de aquí? ¿De las mujeres? Ay Dios, las mujeres chapinas somos 100% torteadoras ¿Por qué se ríen si la estoy halagando? Miren pues, no les digo ya nada Bueno pues ya vamos a servir lo que es la comida Espera un ratito Bueno amigos, espero que les guste el video Saludos para todos, adiós Beso amigo, gracias ¡Gracias!